Un día en la playa, qué delicia, ¿no? Pero para que no se preocupe de más, a la hora de irse un día a gozar a la orilla del mar, decidimos recorrer la costa de la quinta región para ver cuánto cuesta estacionarse en el litoral central. Presta atención a la siguiente nota de Mañaneros. Comenzamos nuestro viaje en Papudo. Aquí el estacionamiento tiene costo de 600 pesos la media hora, o fracción, es decir, 1.200 pesos la hora. Por lo tanto, la bronceada de 2 a 6 le costará algo así como 4.800 pesos. Siguiente parada, la comuna de Zapallar. Ponga ojo, pues, el estacionamiento de la playa principal tiene un costo de 2.000 pesos la hora, o 5.000 el día completo. Mire las reacciones de los visitantes. Me pareció caro el sistema, digamos. No creo que sea caro una playa que puede ser pública. Horror de caro. Una vergüenza. No, 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 no para, yo no pago ni un grupo aquí. Caro. Harto caro. Pero yo voy por dos minutos. Caro. Intentamos conversar con la gente del estacionamiento, pero por orden de los inspectores municipales, debimos retirarnos del sector. En Cachavo, una empresa privada, entrega estacionamiento a la orilla de la playa. Y créalo o no, es más barato que el estacionamiento municipal. Solo 3.000 pesos el día, aunque deberá volver a pagar si decide salir a comer o tomarse algo en el pueblo. De lunes a viernes se pagan 2.000 pesos y se cobra por entrada. Y sábado, domingo y festivo, 3.000. Perfecto, eso me permite entonces quedarme todo el día adentro, ¿no? Mientras el auto esté adentro puede estar todo el día, pero si sale y vuelve a entrar, tiene que volver a pagar. A pesar de esto, del precio que podría resultar bastante razonable, sufren con los reclamos. Piensan de que cobramos por la entrada a la playa, pero en realidad es por el estacionamiento. Siguiente parada en el viaje, Maitencillo y la sorpresa es grande. Tal como lo ve, en esta linda playa aún no hay tarifas, pero los vecinos no están alegres por esto. No estoy en nada de acuerdo con la gratuidad. Creo que si la playa viene a disfrutarla y no va a pagar el auto, y sobre todo por el respeto al resto de los vecinos que estamos acá. O sea, mira, mi intención no debería estar plagado de auto, o sea, nosotros creemos que el problema va por otro lado, está saturado. En el sector de Concon y Viña del Mar, tampoco comienzan aún con las tarifas de estacionamiento. Y la gente puede disfrutar del sol sin preocuparse con su auto paradito en la costanera con costo cero. Absolutamente gratis, bien o no. Por ahora, Papudo, Zapayer y Cachagua tienen los precios más altos de la costa de la quinta región, mientras Maitencillo y Viña del Mar aún no comienzan a cobrar por estacionamiento. ¿Son excesivos los cobros o merece la pena pagar para disfrutar la playa? Bueno, los precios son altitos, ¿ah? No, pero altos. Altísimos. Ahora, a propósito de playas, si uno está acostumbrado a las playas de estacionamiento de acá, dan menos alfago, güey. Sí, es que voy al mall. Lo que pasa es que cuando a ti te cobran, y uno al final dice, bueno, oferta y demanda, en la municipalidad, o si no, a través de concesiones. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si mi auto me lo roban? Claro. ¿Qué pasa si a mi auto lo vayan? Bien, Felipe Vidal. ¿Qué pasa si a mi auto le roban el logo de la marca, por ejemplo? Exacto. La pregunta es, ¿quién responde por eso? ¿Ah? ¿Responde la municipalidad respectiva? ¿Responde el concesionario? Claro. ¿Uno le va a pedir al cuidador de autos que se haga responsable por eso? Pero alguien tiene que hacerse responsable, porque uno está pagando por ese servicio. Exacto, evidentemente. Y la ley así lo indica. Claro, pero el problema está en que al final esto se transformó en que tú estás pagando solo por el espacio para dejar el auto. Nada más. Exacto. Y, a ver, ¿a cuánto a nosotros nos ha dado en que nos hemos estacionado en algún lugar y tienen un topón, tienen un rayón y una pregunta, bueno, ¿y las cámaras de seguridad? ¿Y pagamos ya? ¿Uno va a pedir cámaras de seguridad en un estacionamiento en una playa? No, porque las cámaras de seguridad no existen, pero debería existir, ¿no es verdad? Porque te están cobrando dos lucas la hora o cinco lucas por día, por ejemplo, en Zapallar. Esto no es barato. No. Por lo tanto, no solo tiene que darte la posibilidad de acercarte a la playa, porque también hay que decirlo, muchas municipalidades lo utilizan justamente para segmentar el tipo de público que entra a la playa. Ahora, Felipe, la playa es muy legal en todas las playas de seguridad. Porque muchos dicen en el medicino debería estar plagado de auto, pero cuando uno tiene hijo, uno no va solo con el hijo a la playa. Va con el balde, las toallas, va bastante más cargado y lo ideal es poder quedar un poco más cerca de la playa.